Yo te hice desde el principio hasta el final Tú me hiciste, perdóname por no dar las gracias Tú me hiciste ser una sombra sin dignidad Mañana voy a empezar una nueva vida Mañana seré otra vez la que un día fui Sin mí no podrás estar, digas lo que pidas Mañana voy a ser libre para elegir Mañana voy a empezar una nueva vida Sin miedo de lo que nadie pueda decir Jamás volverás a verme aunque me lo pidas Te juro solo con eso ya soy feliz